Mejor que nos pongamos como víctimas. Yo creo que nos conviene que todos piensen que somos las víctimas porque así como piensan que somos víctimas, los vamos a sorprender a todos. Lo primordial es que nosotros tengamos una concentración perfecta, que en pocas palabras sea un partido perfecto, que las veces que podamos llegar al arco de ellos les hagamos daño, que nosotros defensivamente seamos un equipo ordenado, que seamos muy intensos a la hora de presionar, que es lo que vamos a salir a hacer nosotros. Así que me parece que tenemos la tarea clara de las cosas que tenemos que hacer. No, no sé si el caballo negro. Creo que el club completo, nosotros como jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, tiene un objetivo que me imagino que todos saben cuál es. Pero nosotros queremos ir paso a paso. El caballo negro me imagino que es el que le gana todo y termina siendo el campeón. Pero nosotros queremos ir semana a semana. Ahora nos toca León y no va a servir de nada si es que nosotros no pasamos esta llave. Entonces queremos ser un equipo que los sorprenda a todos, que haga un buen fútbol, que salga a presionar todos los partidos y yo creo que así va a ser.